Una hora prácticamente, 20 grados. Vamos a charlar con Juan Beluardo, aquellos que recuerdan el conflicto que pasó hace algunos días con la planta de Lácteos Vidal, esa planta que había sido bloqueada por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera. Juan es el representante de Lácteos Vidal y la verdad que me interesa charlar con él para preguntarle sobre el conflicto, para hablar también del tema gremial, pero sobre todas las cosas para entender cómo debería funcionar en la Argentina esta relación entre empresarios y sindicalistas y evitar que las producciones se paralicen. Hola Juan, buen día. Maximiliano Lech y te saluda, ¿cómo te va? Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta charla en unos minutos aquí en Radio Sónica. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Juan, ¿cómo está el conflicto hoy de la empresa que vos representás, que es Lácteos Vidal? Bueno, mira, el conflicto se originó el 18 de julio con un bloqueo sistemático en las dos plantas que tiene la empresa Lácteos Vidal, tanto en la de Moctezuma, a partir de Carlos Casales, como en la de Villa de Voto, ciudad autónoma de Buenos Aires. Ya desde el inicio del conflicto, nosotros entendemos que la filra se ha manejado completamente fuera de las normas vigentes que determinan cómo tendría que ser una huelga, o una medida de fuerza en realidad. Según las leyes Maxi, es muy simple, ellos tienen que notificar con un plazo perentorio de 72 a 48 horas antes de la medida de fuerza, ya sea por una asamblea, que tiene que tener la adhesión de la Sistema 1 de los asambleados, o comunicándole, como corresponde, a las autoridades ministeriales, acerca de cuál es el requerimiento de lo que ellos reclaman. ¿Por qué esto es importante? Porque le da la posibilidad a la empresa de que pueda o no tratar de solucionar el conflicto antes de llegar a la medida de fuerza. Bien. Bueno, este no fue el caso. Ellos, de manera introspectiva, decidieron tomar la planta un día lunes a las 00 horas, que no es coincidencia de que sea un día lunes, porque lógicamente lo hacen porque saben que la producción de la leche se encuentra mucho más acumulada por el día sábado y el domingo. Nosotros no podemos pedirle a las vacas que dejen de dar leche, con lo cual lo que se hace en los fines de semana, cuando no se trabaja de la misma manera, se guarda en los silos de la empresa. En ese momento la empresa tenía 350.000 litros de leche en los silos. Entonces la idea de esta gente, lógicamente, era bloquearla precisamente el día lunes, no dejando salir los camiones para que la empresa pierda esa producción. Cuando tomo intervención, que me voy hasta Montezuma, y obviamente me ve la gente de Atilra, que ya me conocían, porque no es la primera vez que discuto, o sea que no te leo, jurídicamente con eso, lo hice el año pasado con Lácteos Mayor, no sé si lo recuerda. Sí, sí, recuerdo. Bueno, ese conflicto también nos llevé adelante yo, y fue el mismo modus operandi. O sea, ellos directamente, de manera despectiva, fueron y bloquearon las fábricas. ¿Por qué digo que es un bloqueo, Maxi? Porque realmente es un bloqueo, o sea, porque no permitían entrar ni salir los camiones de la empresa, porque no permitían entrar a la masa salarial, o sea, no dejaban entrar a los empleados. ¿Esta es una modalidad que vos ves, digamos, de tu expertise y de lo que venís viendo, que se va extendiendo a medida de lo que pasó con el sindicato de camioneros hace un tiempo atrás ya? Sí, lógicamente. Sí, 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 yo creo que es una medida que están adoptando todos los gremios. Pasó hace poco con Crespo. Lo que hizo con Bridgestone y con FATE es algo que realmente no tiene lógica de ser. En sí misma la cuestión. Y ahora, ¿y por qué, digamos, yo entiendo jurídicamente toda la explicación que vos me das de la empresa y la falta de apego, si querés, a las normas por parte de la dirigencia? Ahora, ¿qué falta en el medio que no se pueden sentar a hablar o dialogar? ¿O los sindicatos creen que cuando se sientan a hablar con el empresario, sea a través del Ministerio de Trabajo o como sea, no encuentran la respuesta? ¿Qué es lo que falta en el medio? Lo más loco, Maxi, de todo esto es que realmente el reclamo que ellos hacen no tiene sentido en sí mismos. ¿Por qué? Ellos llevaron cinco puntos luego de que tomaron la empresa, ¿no? Llevaron cinco puntos. ¿Los cuáles eran? Decía que la caldera no estaba habilitada y que corrían riesgo de vida los calderistas que trabajaban en la empresa. Decían que las normas de seguridad y higiene no estaban dadas para que los trabajadores puedan trabajar de manera segura. Decían que estaban toda la planta, o sea, los 46 empleados, decían que estaban mal categorizados. ¿Bien? Y decían que había seis personas que estaban fuera de convenio. O sea, del convenio colectivo de trabajo Sí, del convenio que les toca. El 88, que es el de aquí otra. Ahora bien, de los cinco puntos, en uno tienen razón. Que nosotros, obviamente, lo dijimos. En un punto tienen razón. Hay seis trabajadores que están fuera de convenio. Es real. Así de real es que los trabajadores, cuando ingresaron, ellos nos habían pedido que no querían estar en el gremio Atilra por cuestiones de empatía. ya habían estado trabajando en nuestras industrias lácteas y no se sentían representados por el gremio. Más allá de eso, nosotros entendemos que la ley es clara y que, en realidad, tendrían que haber estado desde el día uno en el convenio colectivo de trabajo. Si bien ellos estaban bien registrados, porque estaban en blanco, cobraban bien. Sí, no estaban en el gremio que, obviamente, Atilra es el que conduce. Entonces, la empresa humildemente acepta eso y dice, no, en eso tienen razón. Ahora, ¿es motivo suficiente para que ustedes me tomen la empresa? Porque vamos a hablar de cada uno de los puntos. La caldera estaba visitada correctamente. No lo digo yo, sino que lo dice el Ministerio de Trabajo. Seguridad e Higiene es la tercera empresa láctima más grande del país. Lógicamente, tiene sus técnicos en Seguridad e Higiene que una vez por mes van y hacen todo el relevamiento de lo que tienen que hacer y hacen sus informes y los informes están presentados en el Ministerio de Trabajo. En cuanto a la recategorización de los 46 empleados, solamente dos estaban mal recategorizados y uno de ellos fue recategorizado en el maquete inmediato cuando empezó el bloqueo. ¿Y entonces vos qué olfateas detrás de todo esto? ¿Qué es una cuestión política? ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, ¿por qué te digo que es una cuestión política? Eber Ríos, que es el secretario general de lo que es la Comisión de Atilra, así el secretario general de Atilra, está disputando el puesto con Etín Ponce. Etín Ponce sí, es el secretario general de la Comisión de Atilra, o sea, de todo Atilra, de Atilra, de Atín Ponce. Y Eber Ríos es quien pretende el puesto de Atín Ponce. Nosotros, esto lo sabemos porque no es la primera vez que interviene Eber Ríos en un conflicto de esta magnitud, en la acta mayor pasó lo mismo, pero, ¿por qué entendemos nosotros que estas medidas se profundizaron cuando, cuando estuvo la llegada mía a la empresa Light y Ovidal? Nosotros en la empresa Light y Ovidal conseguimos un antecedente histórico que fue que por primera vez en historia se le dio una conciliación obligatoria en contra de la TIRRA de la primera vez, eso fue en marzo del año 2021, cuando arribo a la fábrica y veo los delitos que habían cometido, entre ellos robos calificados, amenazas cultivas, coerción agravada, privación ilegítima de la libertad. Eso lo denunciamos desde el minuto uno, la fiscal se acercó a la planta de Mayol, pidió a la policía que los identifique, ellos se negaron a ser identificados más allá de que estuviesen en la vía pública, cosa que yo realmente no entiendo porque pareciera que para ellos las leyes son un listado de sugerencias, o sea, si quiero me identifico, si quiero no me identifico, venían con los autos con las patentes tapadas con bolsas de nylon, o sea, actitud más mafiosa que esa yo no encuentro, pero bueno, ellos dicen que Dios ilumine mis pensamientos porque el trato de mafiosos lo sacaron en un comunicado desde la página oficial de la Tierra. Y en meses posteriores a eso conseguimos que se los procese a los 27 sindicalistas, entre ellos también empleados de la fábrica, por los delitos que te acabo de comentar. Lógicamente les pedimos a cuatro empleados que ellos estuvieron en todo momento en la toma y fueron partícipes que lo tenemos súper probado de los delitos que te acabo de mencionar y la justicia penal entendió que eran penalmente responsables hasta el momento, por eso la fiscal elegó la causa a juicio. Yo creo que para mí, o sea, para nosotros este va a ser un antecedente único porque llevar a juicio a 27 sindicalistas cuando ellos en todo momento decían y siguen diciendo que era una huelga pacífica, yo por lo menos como huelga pacífica entiendo a la retención voluntaria y pacífica de tarea no a lo que hicieron ellos tanto en Vidal como en Mayol por eso entendemos que si a ellos les llega a salir desfavorable esta situación perderían mucha fuerza para poder llegar a lo que es a tierra nacional. Realmente a nosotros nos angustia estar en el medio de un conflicto de poder entre dos facciones de un mismo gremio. Me queda clarísimo y creo que la verdad que explicaste muy bien la situación como está hoy y bueno ahora hay que esperar digamos los fallos judiciales. La pregunta es más política si querés que puntualmente del conflicto. Digamos luego de toda esta experiencia y este bagaje que vos fuiste acumulando en tu profesión y en el trato entre empresarios y abogados ¿crees que se necesita una reforma sindical? Sí, claro. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es debatiendo en un juzgado que es el juzgado 69 a cargo del doctor Ramonet eso es lo más preocupante de todo porque nosotros hicimos un despido de 26 empleados previamente notificados a que retomen sus tareas normales y habituales dentro de la empresa posteriormente los despedimos por pérdida de confianza ¿bien? Porque están involucrados en causas penales entonces entendemos que hasta tanto no se resuelve la cuestión de fondo está super dedicada a que resuelva el tribunal laboral. Ellos nos piden una medida de no innovar y el juez las rechaza rechaza la cautelaria y nos da la razón a nosotros. Entonces acá pasa algo muy curioso que es que Atilra sale a buscar adhesiones de los demás gremios para que los apoyen. Me entiendo. Entonces se presentan como amicos curiae 50 gremios todos los gremios más fuertes de la Argentina se presenta Moyano se presenta la CTA la CGT SUTMA todos los gremios que se curran se presentaron en una causa como amigos del tribunal en contra de la empresa en contra del fallo en realidad que juez Ramonet dio a favor de la empresa Mayol de la empresa Vidal perdón. Lógicamente bueno ahí nos empiezan a llamar a nosotros distintas entidades que eso nos dio también como un poco de velo de esperanza porque se comunicó la UIA la Unión Industrial Argentina se comunicó la Sociedad Rural de Argentina para demostrar el apoyo nosotros entendemos que más allá de eso no corresponde que se presenten como amigos del tribunal de esta instancia porque acá simplemente estamos resolviendo una cuestión no pero entiendo que están resolviendo una cuestión particular pero con una visión de futuro de la Argentina porque depende como salga el fallo también puede volcarse la taba para un lado o para el otro en el accionar que vos nos estás describiendo a eso le iba a eso le iba ¿por qué te digo? porque si en primera instancia consideramos que el tribunal o sea que el juzgado tiene que rechazar la presentación de amigos Curiae nosotros estamos convencidos de eso en caso de que el tribunal no la rechace nosotros lógicamente vamos a recurrir eso o sea vamos a apelar esa decisión pero también nos vamos a presentar como amigos Curiae y la discusión que se va a dar ahí más allá de tratar de que la empresa recupere la tranquilidad y pueda seguir produciendo que es el fin ulterior que tenemos nosotros entendemos que la cuestión de fondo va a ser mucho más grande de lo que se va a ventilar en esa decisión ¿tienen apoyo de algún sector? nosotros vamos a apelar a la Organización Internacional del Trabajo a la OIT bien bien porque necesitamos que en algún punto se empiece a entender y quede bien bien específico lo que es una huelga de lo que es una toma hasta dónde es huelga y hasta dónde es bloqueo tienen apoyo de algún sector de la política entiendo ¿no? sí, sí claro yo trabajo yo trabajo con Patricia Bullrich hace tres años la verdad que ella en lo que fue Mayol nos dio una mano muy grande muy grande no solamente cuando perduró el conflicto sino posteriormente porque obviamente ninguna empresa láctea le quería vender leche a Mayol porque estaban amenazados por el gremio de que si le vendían leche a Mayol iban a correr la misma suerte que ellos está denunciado en la causa o sea en el que yo lo digo y después no lo puedo sostener entonces Patricia lógicamente lo que hizo con un acierto increíble citó en la sociedad rural de Branson a los productores lácteos para decirles que contaban el apoyo que contaban con el apoyo de ella y que realmente la única manera de poder salir adelante es que las empresas sigan funcionando como corresponde que se les garantice el derecho también a trabajar a ellos no solamente a los trabajadores las empresas tienen que tener un poco más de seguridad jurídica las leyes laborales tienen que ser un poco más claras y reformadas como corresponde interesante todo lo que me estás contando porque seguramente también sea un tema que se vaya a colar en la campaña y bueno además aquel que conoce un poco la historia política cada uno de los que seguramente van a ser candidatos a presidente saben que Patricia Gullrich históricamente se ha parado de este lado en esta posición y de esta forma recordemos esa pelea histórica que tuvo con Hugo Moyano allí por la década del 90 ¿no? sí, sí cuando era ministro cuando era ministro de trabajo exactamente exactamente de Fernando de la Rúa pero es que Maxi independientemente del color político lo hablo como ciudadano ya no como abogado es partidario político entiendo que es lo necesario soy abogado de muchos está bien lo que decís está bien es lo que es necesario las empresas están huyendo no es que están cerrando están huyendo que eso es lo que a uno le preocupa porque no solamente aludir la empresa perjudica el producto bruto interno de un país sino también que asusta a las posibles pymes o empresas que quieran venir a invertir en este país donde hay industria de juicio donde no hay seguridad jurídica donde hay bloqueos por sí mismos donde se concentra el poder en sindicalistas que tienen la potestad de amenazar comparar un país como hizo Atilra decir que va a dejar sin leche a toda la Argentina clarísimo Juan muchas gracias por estos minutos por este diálogo y por contarnos la situación y describirnos te mando un abrazo y espero que no sea la última vez que charlemos un abrazo enorme bueno Maxi a disposición de ustedes muchas gracias gran abrazo Juan Beluardo conversó en la mañana de Radio Sónica representante de Lácteos Vidal y bueno pero yo creo que en el fondo digamos de todo este debate más allá de lo que cada uno individualmente pueda pensar de lo que pueda pensar yo de lo que pueda pensar cualquiera de ustedes que está escuchando del otro lado me da la sensación de que es un tema que se va a colar en la campaña política el tema de cómo manejar las relaciones laborales y me parece que esto es un punto que no tienen que dejar de prestar atención a la hora de votar para el lado que cada uno quiera ¿no? a favor o en contra pero es un punto que se va a colar en la campaña política bueno vamos a escuchar un tema de Air Supply seguramente para empezar de a poquito a adentrarnos en la columna de nuestra querida amiga Andrea Fichera ¡Gracias!